Guatemala lo hizo hace 20 años, hoy San Pedro Sula se suma a la denominada modernización tecnológica, donde los procesos van de la mano con la innovación. Implementamos un modelo de gestión moderno, que nos convierta en una ciudad más competitiva cada día, que decidimos empezar de cero e implementar un nuevo sistema tecnológico, que nos brindara las herramientas para incrementar la transparencia, el control interno, estandarizar procesos y poder dar un buen servicio a nuestros vecinos. San Pedro Sula es conocida como la ciudad industrial de Honduras, según las autoridades durante 15 años estuvo en el olvido, sin embargo las obras de infraestructura y de desarrollo hoy permiten que esta urbe se modernice y con ello atraiga la inversión. Y por eso me gusta que esto sea transparente, porque en esa medida vamos a recuperar la confianza de un pueblo que ha ido perdiendo la confianza. Voy a estar siempre listo para apoyar a San Pedro Sula y ahora en este periodo de gobierno, más todavía, estamos con toda la voluntad de devolverle a San Pedro Sula ese esplendor que siempre tuvo. Con la inauguración de las instalaciones de las oficinas de atención al vecino contribuyente en la ciudad de San Pedro Sula, se generan retos, oportunidades positivas y modernidad para lograr una ciudad inteligente. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.